Te voy a presentar a continuación 6 autos nuevos, 0 kilómetros con precios razonables Número 6, Toyota Yaris El Toyota Yaris tiene muy buenas características y muy buenas proposiciones Por su precio básico de $16,500 dólares se está llevando un Toyota hecho y derecho Con un motor VVTi que tal vez no es el más grande del mundo Pero tiene suficientes caballos de fuerza para mover este auto de manera apropiada y a todos sus ocupantes Sorprendentemente el Toyota Yaris no es un auto tan grande Y por supuesto tampoco es un auto tan incómodo y difícil de conducir Está hecho para las ciudades, está hecho para el trajín cotidiano y para todas las cosas Y por supuesto es un auto bastante presto para ello Pero también tienes que saber que a pesar de que es un auto chiquito por fuera Tiene bastante espacio interior para los adultos de tamaño promedio Y hacia adelante y hacia atrás y además todos seguros Porque saca de 4 a 5 estrellas de seguridad en las pruebas de choque realizadas en otros países Que miden las consecuencias de un choque para América Latina El Toyota Yaris es uno de los autos más vendidos de Toyota en esta región Porque es tanto económico como bueno y bonito Muchos dicen que es bastante bonito Y también sobre todo tiene mucho espacio interior Durabilidad bastante confirmada y comprobada por miles de miles de usuarios de Toyota Yaris que vemos en América Latina Este auto se usa en un gran abanico de posibilidades y un gran abanico de actividades Por ejemplo taxi Las personas que taxian por lo general van a necesitar un auto resistente duradero Y por lo general nuevamente el Toyota Yaris está dentro de sus mejores opciones Sus opciones más seguras, más fijas para ellos Y es por esto que bajo mi perspectiva personal este auto está bastante, bastante bueno Bastante aceptable en un precio interesante 16 mil dólares Probablemente uno de los autos más costosos que van a estar en este contenido Pero te suelen entregar buenas cosas Buenas prestaciones Buenos caballos de fuerza Suficientes para mover este auto Buen espacio interior Buen espacio en el maletero Y ahora un diseño bastante bonito que a mucha gente le gusta El Toyota Yaris no es un auto malo bajo ninguna circunstancia Tal vez esté un poquito alto el precio por el tema de que es Toyota Pero sabemos al final de cuentas que Toyota es Toyota Y nadie se va a arrepentir de probablemente comprárselo Especialmente las personas que están buscando un auto para movilizarse todos los días Muchos kilómetros Ya sea porque su trabajo está muy lejos O su casa de estudios, también su universidad, su colegio Está también bastante lejos Necesitan una movilidad barata y buena El Toyota Yaris está en todo ese rango Tal vez un poquito elevado Pero está todavía respetando el rango del precio En el cual se ubica su segmento Y por supuesto también su tipo de auto Número 5 Nissan Versa El Nissan Versa ha recibido una reactualización Una modernización bastante importante Y yo lo aplaudo Este auto incluye un precio base de $16,000 Está bastante bonito Antes teníamos un Nissan Versa feo Ahora está bonito Está aceptable Está respetable Ya volteas a ver qué bonito auto tienes Te gusta el auto Te sientes orgulloso Inflas el pecho Te encanta el auto Y también podemos rescatar Y apreciar también Que Nissan todavía mantiene La antigua ingeniería La antigua mecánica del Nissan Versa En este modelo Porque ahora sí podemos combinar Tanto un look bonito Como también Y por supuesto Una ingeniería Una mecánica Que ha comprobado ser En más de una ocasión En más de una oportunidad Súper confiable Súper segura Con la cual puedes viajar Puedes divertirte Puedes hacer lo que quieras El Nissan Versa Como dice su nombre Es un auto versalto Buen espacio Tanto para las cabezas Como para las piernas Dentro del habitáculo Sea donde sea Adelante y atrás Y bastante espacio Para maletas Para tus cosas Para tus libros O para tus chucherías En la parte trasera En el baúl del auto Motor 1600 centímetros cúbicos De 120 cabezas fuerza Un auto que definitivamente No defrauda Y a mí me gusta mucho En lo personal Sobre todo su diseño Cómo lo han mejorado Cómo lo han actualizado Rediseñado Para que sea uno de los mejores De todo el segmento Nissan Versa Número 4 Sea Divisa Este es un auto especial Porque no es para cualquier persona No es El Sea Divisa Tiene un precio base De 15 mil 500 dólares Y es para una persona Que tiene mucha familia O muchos amigos Con los cuales le gusta Andar mucho O tiene que andar mucho Todos los días Este auto es para solteros O personas con pareja O familias súper pequeñas Que tienen dos niños En la parte trasera Pequeños Todos van a estar bien Pero si eres una persona grande Una persona con amigos grandes Con muchos amigos Tal vez sea conveniente Que dejes este lugar de lado Y sigas el siguiente puesto Pero sí El Sea Divisa No solamente es atractivo Para las personas Que les gusta andar todos los días También utiliza muchas partes De Volkswagen En su mismo Plataforma llamada La famosa plataforma MQB Es un auto Que tiene mucho estilo Es un auto Que tiene mucho look Buen look Buen Una proposición De diseño De tecnología Tanto por dentro Como por fuera El Sea Divisa Es un auto especial Es un auto interesante Y por lo general Va de que hablar Y yo sé Que por ejemplo En Europa En España Se vende muchísimo En Sea Divisa Pero aquí no se ve tanto Y cada vez que se ve Uno es interesante Verlo Especialmente cuando Está cerca de ti Está estacionado Es más Si llegas a algún lugar Lo más probable Es que sea la conversación Tu auto Porque sí Es un auto extraño Difícil de ver En América Latina Especialmente en los países Que están más al sur De esta región Un auto bonito Y sobre todo Para personas solteras Es un auto bastante conveniente Es un auto resistente Porque no incluye Ni turboalimentadores Ni nada complejo Pero es un auto Que al final de cuentas Se ve bien Se siente bien Y te da orgullo A mí me gusta mucho Sea Divisa Por diversos motivos Pero principalmente Porque es un auto Duradero Resistente Y también Y como no Bonito Bien equipado E interesante Número 3 Mazda 2 El Mazda 2 Incluye un precio Base mínimo De 15 mil dólares Y es un auto Que tiene toda la tecnología Todo el diseño Y todo lo que lleva Junto a él Mazda Mazda es una marca De autos Que está empujando mucho Que está realmente Mejorando Desarrollándose Y ahora es una de las Top de ventas mundiales Todos lo saben Y nadie lo puede negar Y el Mazda 2 Es uno de los autos Cidadinos preferidos Especialmente nuevamente Para personas solteras O con parejas Sin mayores responsabilidades Sin grandes familias Ni grandes cantidades De amigos Que tengan que transportar El Mazda 2 Está bien Si tienes que ir a trabajar De lunes a viernes O de lunes a sábado Cómoda Segura Entretenida Porque también tiene Un buen sistema Y un buen entretenimiento Pero sobre todo Es un auto Bueno A un precio interesante Recuerda Dentro de su segmento Es un buen auto Aquí hay muchos segmentos De autos Pero por lo general El Mazda 2 Es de los pequeños Así que puedes compararlo Y tener unas últimas conclusiones Número 2 Kia Rio El Kia Rio Tiene un precio base De 14 mil dólares En sus versiones más básicas Y es uno de los mejores autos En cuanto a rediseño Tiene un motor pequeño Yo lo sé Tracción delantera Yo también lo sé Pero también es un auto Que por los 14 mil dólares Que piden por él Está bien balanceado En el tema de calidades De diseño Y de espacio Tanto en el manetero Como también en su habitáculo Para cuatro autos De tamaño promedio El Kia Rio Es un auto Tal vez no tan interesante No tan bonito Pero cumple a cabalidad Su función Que es movilizarse De manera segura Rápida Y económica Sobre todo Es tu último Económica Que tanto nos importa Número 1 Hyundai Verma Es Hyundai Verma Tiene uno de los mejores Tipos de precio Relación precio Calidad Porque no tenemos mucha calidad Pero tampoco tenemos mucho precio Este auto es un auto Sedán de cuatro puertas Bien interesante No es el auto más bonito Del mundo Pero para su precio Está bastante bueno Y además Y por supuesto Por el precio Va a ser de 12 mil dólares Se está llevando un auto De cuatro plazas Bastante bueno Bastante ahorrador Y sobre todo Bastante fiel y confiante El Hyundai Verma Es de los autos más básicos Que vende Hyundai Pero a la vez Y de la mano Es su resistencia Y su durabilidad Así que piénsalo Si es que te estás pensando Comprar uno A mi me gusta Si este video te gustó Por favor regalame Un me gusta También Suscríbete a mi canal Que me ayudaría muchísimo Que tengas una muy buena semana Muchas salud Y nos vemos mañana Chao Hola cracks Solamente para informarte Que ahora tenemos Un programa de membresía Bastante increíble En el canal Puedes tener acceso anticipado A los videos Que todavía nadie ha visto Podemos conversar De manera directa Por Whatsapp Discord O cualquier otra red social Que tengamos oficiales También podemos jugar Cualquier juego Que esté de moda Estos son algunos Nada más De los beneficios Que te da ser Miembro del canal Por una pequeña contribución Al proyecto Este tan grande Que tenemos Además Si vienen Regalos y merchandising Exclusivo Para todos ustedes Gratuitos No solamente siendo Miembro del canal En cualquiera de los niveles Hola Por favor Síganme en mis redes Sociales oficiales Instagram Facebook Y TikTok Aquí abajo Encontrarás un link Directo Para que me puedas seguir Gracias ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!